Y vamos a hablar de Casa Huerta porque ustedes recordarán, como dije al principio, que estuvimos hablando con Karina Pesati, con Francina Sierra y con Valeria Arata sobre estos fondos que giró Provincia para la reapertura, reacondicionamiento y reapertura de Casa Huerta. Desde Juntos salieron a decir que esto es como una jugada política, bueno, palabras más, palabras menos que ahora, Emilce Marini, concejal de Juntos, me va a contar un poco más. ¿Cómo estás, Emilce? Hola, Anela, buen día, buenas tardes. Bueno, seguimos con el tema Casa Huerta, que es un tema que ya se transforma en algo histórico. Hace cinco años que venimos hablando de esto, desde el 2018. Previo al 2017 estuvimos trabajando mucho, en la época que yo ocupaba un cargo de jefe regional en Junín, con muchas acciones para tratar de sostener Casa Huerta, cuando surge una resolución del año 2017, la resolución es 83 del 17, donde la dirección de adultos dice que en escuelas de adultos no puede haber adolescentes menores de 18 años. Y ahí es como la punta del ovillo de todo esto. Porque a veces tenemos que ir a hacer un poco de historia, un poco de recordar por qué llegamos a esta cuestión del cierre de una extensión de una escuela que era de la cárcel. Claro. Ese es el punto. Ahí está. El nudo tiene que ver con esto. Una escuela que era de la cárcel, que estaba funcionando por fuera de la cárcel, atendiendo a adolescentes, eran seis adolescentes, tenemos la documentación que estos seis adolescentes continuaron en la escuela secundaria 5, terminaron su nivel educativo. Imaginate que estamos hablando del 2018. En ese momento nosotros teníamos como propuesta las aulas de aceleración para los chicos que tenían algunas discontinuidades y algunas repitencias. Todo esto que digo está documentado, están las actas correspondientes. A partir de ahí, cuando adultos establece que no pueden ir adolescentes a las escuelas de adultos, era un uso corriente, donde aquel adolescente que tenía alguna dificultad, se lo invitaba muchas veces, más allá de las indicaciones que no debería ser, a ir a una escuela de adultos. Adultos se posiciona, dice solamente adultos van a ir adultos, y los adolescentes a escuelas donde van estudiantes jóvenes. Así fue como estos seis chicos van a la secundaria 5, se hace una propuesta a los docentes que estaban trabajando en Casa Huerta, que dependían de la escuela de la cárcel, que cobran un plus interesante de poder ser parte de la secundaria 11. En ese momento no quieren pasar a ser parte y transformarse realmente en una escuela secundaria dependiente de la secundaria 11, que asombrosamente ahora con esta reapertura van a depender de la escuela 11. Pero bueno, hay que ubicarlo en el contexto, se está transformando en una bandera política, bajo el lema cierran escuelas. También nosotros podemos pensar que hubo 18 meses sin presencialidad, con lo importante que es la presencia del docente y el alumno dentro de la escuela, cuando podrían haber sido mucho menos. En febrero del 2021 ya empezó la vacunación de los docentes y ya había toda una campaña intensiva y que quizás se podría haber vuelto a las escuelas mucho antes. Pero bueno, algo que se continúa, algo que todo el tiempo surge en las sesiones del Consejo Deliberante y donde es necesario aclarar que cuando se cierra una escuela, uno hace un análisis, mira a futuro si tiene matrícula por venir, qué matrícula anterior tuvo. Acá el factor desencadenante fue una reforma profunda de la educación de adultos y que la escuela cárcel no podía estar por fuera de la cárcel. Esa fue una de las razones fundamentales. Bien, bueno, me queda por preguntarte lo siguiente. Recién dijiste que estos chicos continuaron la educación en la escuela... Secundaria 5. Bueno, y entonces ¿por qué desde, bueno, tanto Francina como Karina Pesati insisten con que estos chicos no pudieron seguir la escuela? O sea, ¿cuál es el argumento? La verdad que es insostenible ese argumento porque consta en las documentaciones existentes en la jefatura que estos chicos fueron seguidos por el equipo de inclusión porque fue una preocupación. Imaginate que tener que cerrar un anexo con donde hay 5 alumnos, 6 alumnos que estaban haciendo su secundaria siendo adolescentes porque acá también había otro tema que es importante hablar. Todo chico que tenía un problema con la justicia iba a parar a casa huerta. Entonces, ¿de qué inclusión hablamos? Adolescentes, menores, en una escuela dependiente de la cárcel. ¿Qué proyecto le estábamos transmitiendo ahí? Cuando hay 22 escuelas secundarias en Junín y que se podrían insertarse. De hecho lo hicieron, de hecho terminaron su secundario. Pero hay algo importante que yo quiero aclarar. Siempre se trabajó con el equipo docente. Los docentes no perdieron una hora de clase. Nadie perdió su trabajo. Continuaron trabajando dentro del contexto de encierro. Todos esos docentes que trabajaban en casa huerta pasaron a cumplir sus funciones donde lo deberían haber hecho siempre. Dentro del contexto se abrieron nuevos cursos. Entonces, bueno, esto realmente se ha transformado en una bandera política al frente de todos. Ahora lo abren con una propuesta de escuela secundaria profesional que es un programa, no es una escuela, es un programa que se puede dar en esa escuela y se puede dar en otra y no gastamos 10 millones de pesos y lo ponemos en escuelas donde hay chicos reales y concretos y estudiando. Bien. Yo te iba a preguntar esto. Digo, bueno, perfecto. Llega esta plata. La escuela, por lo menos en el edificio, hay que reestructurarlo porque tiene sus años, tiene sus achaques, como se suele decir. Digo, bueno, pero estaría buenísimo hacer un proyecto porque hace falta escuelas. Esa es una realidad y, bueno, ustedes mismos también lo han dicho. Digo, se puede trabajar. O sea, está buena la idea que se refaccione el edificio. Sí, habría que evaluar porque para refaccionar un edificio nosotros tenemos que tener una matrícula proyectiva. ¿Qué cantidad de alumnos reales hay en esa zona que van a ir a esa escuela? Porque la experiencia a mí particularmente me dice que muchos de los chicos van al CPT de Baigorrita, los toldos, que tiene un régimen alternado, están una semana en la escuela y luego la semana siguiente vuelven a su casa con una orientación agrícola ganadera. Entonces, hay muchas escuelas secundarias en Junín con menor matrícula que por ahí podrían estar enriquecidas. Pero lo que es importante pensar que cuando se habla de que se van a abrir las escuelas secundarias profesionales, no se abren escuelas, se abren comisiones que salen de la escuela técnica 1 y por eso van a ferrocarriles. En este caso va a salir de la secundaria 11 y va a ir a lo que era la ex casa huerta. 15 kilómetros, hay que pagar transporte, hay que refaccionar un edificio. Cuando la propuesta que está orientada a agronomía podría hacerse tranquilamente en la escuela agraria donde están los entornos formativos. Y cuando hablo para que la gente entienda, entornos formativos quiero decir, hay instrumentos, hay animales, hay todos los espacios necesarios para desarrollar esa orientación que se va a hacer en casa huerta. Evidentemente es una decisión política, es una bandera que Sutebala viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y bueno, estamos en esto donde hace 5 años que hablamos de lo mismo y quizás tendríamos que hablar un poco más por la preocupación que significa la cantidad de chicos que han dejado la escuela y que todavía no se han resertado. Bien, en Minse, para ir cerrando, te consulto, ¿hay posibilidad de que se sienten los dos bloques de educación por lo menos para llegar a un punto y que sobre todo los chicos y la educación tenga una buena salida? Estoy presidiendo en este momento la Comisión de Educación, estamos trabajando, hoy justamente tuvimos una comisión, empezamos a trabajar fuertemente en lo que es el Consejo Deliberante Estudiantil 2023, que va a ser un año muy importante, Ornella, porque hace, o sea, conmemoramos los 40 años de democracia. Así que estamos invitando a todas las escuelas secundarias de gestión pública y privada a generar acciones para que los chicos participen, se transformen en concejales estudiantiles y presenten sus proyectos, que la verdad que es lo que nos da un montón de oxígeno porque los chicos tienen ideas, están preocupados por la ciudad, viven sus espacios estudiantiles, de adolescentes y siempre tienen ideas que nos enriquecen y de hecho la sesión anterior se aprobaron un montón de proyectos que las distintas direcciones y secretarías las van a llevar adelante, que surgieron en el Consejo Deliberante 2022. Bien, muy bien. Muchas gracias, Milte. Gracias a vos, Ornella. Hasta la próxima.